Hola, hola, bienvenidas a un nuevo beauty tips. Hoy estaremos compartiendo 7 técnicas para realizarnos masajes y ejercicios faciales que realizo diariamente desde hace varios años. Antes de comenzar quiero comentarles brevemente porque hay muchas personas que no me conocen o no saben mucho de mí. Actualmente vivo en Kuala Lumpur, Malasia, donde existen varias culturas, de las cuales he aprendido muchísimo. Por ejemplo, con el grupo budista he aprendido sobre acupuntura y he hecho cursos, no para estudiar acupuntura, pero así para conocer cada uno de mis puntos y estimular esos puntos donde me aplican la acupuntura. Con ello también he realizado crecimiento personal. Con el grupo hinduista en diferentes instituciones para conocer lo que consumo de la medicina ayurveda. Con ellos también he realizado cursos de alimentación consciente, donde he aprendido muchísimo. También he realizado crecimiento personal, yoga, no para ser yogui, pero sí para conocer cada uno de los movimientos y realizarlo en la comodidad de mi casa, para no lesionarme. También he realizado con ellos yoga facial, que es de lo que vamos a hablar hoy, que voy a compartir con todos ustedes. De aquí de Malasia, cuando un día me vaya, no solamente me voy a llevar un título profesional, unas certificaciones profesionales, sino también esos conocimientos que he aprendido con estas diferentes culturas, que no puedo compartir en un video, pero sí poco a poco les voy a ir regalando eso que a mí me ha funcionado y voy a compartirlo con todos ustedes. Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar nuestro masaje es preparar nuestro espacio con música relajante, incienso y estar siempre presentes. Lo primero que debemos hacer es relajar nuestro rostro. Vamos a colocar esta agüita, esa agüita de rosas, pueden verlo en el video anterior, donde les explico exactamente cómo hacer esta agua de rosas. Vamos a humedecer nuestro rostro. ¿Para qué humedecemos nuestro rostro? Para que nuestro aceite penetre fácilmente en nuestro foro. Hoy vamos a usar este aceite de almendras. Normalmente uso el de almendras o el de jojoba, cualquiera de los dos o lo que ustedes usen en casa. Entonces, ¿qué va a ser el agua de rosas o el agua que ustedes estén saliendo en la ducha y se apliquen en el aceite? El agua va a hacer la conexión del aceite para que penetre fácilmente en mis poros y absorber todos los nutrientes del aceite que esté usando para el momento. Entonces, una vez humectada el rostro, vamos a aplicar el aceite para trabajar en nuestra piel. Todo lo que nos apliquemos en el rostro es de manera ascendente. Todo lo que nos apliquemos en el rostro. Después de lavar nuestra carita, limpiecita, aplicamos el aceite de nuestra preferencia. En este caso estoy usando aceite de almendras para preparar y humedecer nuestro rostro. Continuamos. Una vez humedecido nuestro rostro, hidratado con el aceite, vamos a empezar a drenar. ¿Qué es un drenaje? Es un drenaje linfático. Es lo primero que debemos hacer para realizar un masaje, tanto corporal como facial. Vamos a empezar a hablar brevemente del drenaje linfático. ¿Qué es el drenaje linfático? Vamos a tocar y estimular cada uno de nuestros ganglios o alguno de nuestros ganglios para abrir, en palabras cotidianas, para abrir esos ganglios y que drene toda retención de líquido y toxinas hasta la clavícula. Vamos a comenzar. Esto es muy sencillo. Hay diferentes técnicas, pero yo les voy a decir y a compartir las que yo uso diariamente. Empezamos siempre a drenar desde la frente. Respiramos, inhalamos, exhalamos, sentimos el momento presente porque nos merecemos este masajito. Vamos a drenar. La primera comportita que vamos a abrir con el drenaje linfático es nuestras sienes. Seguimos frente a nuestras orejitas. Detrás de nuestras orejitas tenemos ganglios y vamos a drenar y a barrer hasta la clavícula. Eso lo vamos a hacer tres series de 10. Entonces, vamos a empezar con nuestra frente a drenar. Llevamos a la sien. Drenaje linfático. Abrimos el infa. Delante de las orejitas, detrás de las orejitas y barremos hasta la clavícula. Tres series de 10. Seguimos aquí donde se acumula toda retención de líquido. Lo drenamos, inhalamos, exhalamos, abrimos detrás de las orejitas y volvemos a la clavícula. Tres series de 10. Vamos a hacer esto en todo el rostro. ¿Para qué vamos a hacer esto? Porque pueden ver que mi pie se está poniendo rojita. Eso nos va a estimular, nos va a estimular nuestra piel, la sangre, para activar el colágeno natural de nuestra piel. Seguimos con el cuello siempre hacia arriba. Drenamos detrás de las orejitas, barremos en la clavícula. Todo lo que hagamos para drenar lo vamos a terminar barriendo en la clavícula. Seguimos con el segundo paso. Después del drenaje linfático, el básico, vamos a hacer un barrido. Igualito, vamos a hacer el barrido porque el barrido después de estimular nuestra piel va a seguir drenando pero de manera más rápida para calentar nuestros músculos. Drenamos, hacemos el barrido, los pómulos. Aquí siempre vamos a encontrar que hay una presión. Vamos a hacerlo suavemente, sin dolor. Subimos, barremos y bajamos a la clavícula. En los labios también, estos surcos nasogenianos, lo vamos a drenar hasta la clavícula. Seguimos con los labios superior e inferior. Drenamos hasta la clavícula. Es un barrido rápido. Barremos el cuello, inhalamos, exhalamos, subimos por la mandíbula, detrás de los ganglios de las orejitas y barremos hasta la clavícula. Siempre van a ser tres series de diez, dependiendo del tiempo que ustedes se quieran dedicar. Yo lo hago sin pensarlo, me relajo y no cuento, sino que lo voy haciendo hasta que sientan mis músculos calientitos y después empiezo el masaje porque esto es para preparar como un lienzo, para preparar donde voy a empezar mi pintura. Entonces ya preparada nuestra carita, comenzamos con los masajes. Empezamos con el masaje, el primer masaje. Vamos a usar, no los nudillos, porque los nudillos de nuestros dedos son para el drenaje en nuestro cuerpo, pero si vamos a hacer la parte plana de nuestros deditos, vamos a usar el masaje. Vamos a hacer nuestro primer masajito. De igual manera, todos los masajes bien hechos que indican una buena circulación y un buen drenaje linfático. Entonces vamos a hacer toda esta parte de nuestra frente donde se nos marcan esos surcos. Vamos a darle, que no con dolor, solamente hasta nosotros podamos aguantar. Que no exista el dolor, sino que exista un masajito agradable. Vamos a alisar, es como si estuviéramos planchando esas líneas de expresión que se hacen en la frente. No las vamos a eliminar completamente, pero si hacemos esto a diario, vamos a atenuar totalmente nuestras líneas de expresión. Y si lo hacemos con frecuencia, a temprana edad, por supuesto que vamos a tratar de prevenir todas esas líneas de expresión. Volvemos otra vez acá a las 100. Siempre va a hacer nuestro masajito así. Vamos a drenar siempre, siempre buscando nuestro drenaje linfático. Vamos a hacer aquí nuestras bolsitas con estos deditos, con la parte más suave de nuestros deditos. Vamos a tratar de bajar esas bolsitas que se acumulan por la retención de líquido, por no dormir bien, por esas preocupaciones. Inhalo, exhalo, siento mi aceite, estoy presente en todo lo que hago. Voy a drenar la parte de mi nariz, mis pómulos, voy a subir, voy a subir hasta arriba de mis orejitas, voy a bajar y voy a drenar los surcos nasogenianos que se nos hacen con el tiempo. Estos surcos, yo soy cachetoncita, estos surcos con el tiempo se acentúan muchísimo, los surcos nasogenianos. Cuando los surcos están hasta la comisura de nuestros labios, esos surcos se pueden trabajar. Cuando los surcos pasan de la comisura hasta la barbilla, ya son muy profundos. Y hay que usar otros métodos de relleno y otras técnicas. Pero para evitarlo, vamos a hacer esto. Los surcos nasogenianos los llevamos a la sien y bajamos. Vamos a usar esto de acá en nuestra barbilla para drenar toda esa retención de líquido. Nos vamos a poner bien rojita, pero no importa. Estamos activando la circulación para que se active nuestro colágeno natural. Sentimos. El cuello, podemos hacerlo con un poquito de fuerza, que no exista dolor. Voy a sentirlo, voy a sentir que está drenando toda esa retención de líquido y voy a bajar. Siempre, siempre. Vamos a empezar acá con los párpados. Los párpados son nuestra parte más suave. Así que tenemos que usar el dedito anular para drenar esa parte de nuestros párpados. Inhalamos, exhalamos, sentimos el momento presente. Lo llevamos para hacer el drenaje linfático y lo bajamos a la clavícula. Voy el otro. Van a tomarse el tiempo. Yo les digo que para empezar son tres series de diez. Pero yo no cuento, yo lo disfruto, lo siento y me relajo. Entonces, no se olviden el anular porque tiene menos presión. Voy a bajar, lo dreno y lo llevo. Lo mismo voy a hacer con mis párpados inferiores. Voy a bajar y voy a drenar. Voy a hacer todo, todo este masajito para drenar. Inhalo, exhalo, siento mi aceite esencial, me conecto para que drene todo. Voy a hacerlo. En esto voy a usar la parte suave, no los nudillos, sino esta parte. Voy a sentir aquí por naturaleza toda esta parte de mi pómulo. Lo voy a llevar hacia arriba, que no exista dolor, con presión, hasta donde yo pueda aguantar. Tres series de diez. Cuento cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y bajo hasta la clavícula. Voy a hacer esta parte. Vamos a llegar a nuestros labios superiores. Con este masajito vamos a eliminar o a minimizar los códigos de barra. Esos rayitas que se nos hacen cuando hacemos esta expresión. Podemos eliminarla con esto. Esto tiene que ser muy suave. Presionamos. Tres series de diez. Bajamos nuestros labios inferiores. Lo hacemos con presión, que no exista dolor. Voy a llevar todo mi drenaje detrás de mis orejitas y lo voy a bajar. Voy con mi mandíbula. Voy a usar estos. Aquí puedo hacer un poquito de fuerza. Voy a seguir mi anatomía natural. Voy a drenar detrás de mis orejitas y voy a bajar a la clavícula. Voy con mi cuello. Y aquí voy a hacer un poquito más de presión. Voy a subir, voy a drenar y voy a bajar a mi clavícula. Inhalando, exhalando, laterales del cuello. Tres series de diez. Voy a subir detrás de la clavícula y voy a drenar mi clavícula. Voy a hacerlo hasta mi busto. Porque se han fijado que existen esas rayitas, esas líneas de expresión en el busto cuando las personas usan un escote muy abierto. Se les nota la edad. Entonces voy a trabajar toda esta parte. Con movimientos. Con mis dedos. Voy a llevarlo y voy a subir y voy a drenar en mi clavícula. Así. Y activamos toda la circulación de nuestro rostro. Drenamos. Hacemos tres series de diez. Lo disfrutamos. Lo sentimos para que de verdad exista un trabajo beneficioso para nuestro rostro. Seguimos. Como les dije al principio, todos los masajes tienen el mismo objetivo. Drenar. Primero drenamos, activamos la circulación. Estamos rojitas, pero es por activar la circulación para activar ese colágeno natural de nuestra piel. Vamos a hacer ahorita en este masaje es yoga facial. Un básico de yoga facial. Existen muchos métodos, pero les voy a hacer el que a mí me funciona y el que yo realizo todos los días. Este ejercicio es como ir al gimnasio. Si yo no hago ese ejercicio todos los días, no voy a ver los resultados. Entonces no es que una vez a la semana o tres veces por la semana, no. Como comer sano diariamente, como ir al gimnasio diariamente. Vamos a estimular ese músculo para que eliminar un poco la flacidez, para atenuar esas líneas de expresión. Cabe destacar que esto no va a ser milagros si no hay constancia y disciplina. Vamos a sentirlo. Yo lo hago hasta en el carro. Cuando estoy en un tráfico, me relajo. He aprendido. Me relajo y hago ejercicios de yoga. No me ve nadie. Si me ve, pues yo lo estoy disfrutando. Comenzamos. Siempre de arriba hacia abajo. Vamos a hacer el ejercicio de yoga. Vamos a calentar, como el yin. Vamos a calentar los músculos y vamos a hacer una O. Así nos veamos feitas. Para calentar los músculos. Lo voy a hacer rapidito, pero son tres series de 10. que sintamos toda la tensión de nuestros músculos. Esa tensión. Tres series de 10. Calentado nuestros músculos, voy arriba. Voy al nacimiento de mi cuero cabelludo. Voy a hacer una leve presión. Como hacemos los bíceps, los tríceps. Vamos a sentir una presión con nuestras manitos y vamos a impulsarnos. ¿Para qué? Para que ese músculo que está dormido se active. Vamos a hacer tres series de 10. ¿Sí? Seguimos con nuestros párpados. Vamos a sentir la parte más alta de nuestras cejitas. Ya saben, los deditos. Y vamos a hacer presión. Como una pesa, estamos haciendo yoga en los párpados. Presiono, contraigo, con fuerza. Que no exista dolor, pero que sí sienta la tensión en mis párpados. Como el ejercicio, en las piernas, en los brazos. Voy a hacer tres series de 10. Voy, sigo. El final de mis cejitas. Tres series de 10. Voy a rasgar mis ojitos. Nunca hacia abajo. Nada. Todo ascendente. Nada descendente. Voy a hacer así como los ojitos chinos. Rasgando mis ojitos. Voy a presionar con mis deditos y voy a cerrar. Para sentir esa presión como si estuviera levantando una pesita en el gimnasio. Pero en este caso, mis ojitos o yoga. Eso me va a eliminar. Mira esta parte de acá, donde se acumulan esas líneas de expresión. No me las va a eliminar por completo, pero sí va a ser. Me las va a atenuar. Y vamos a minimizar esas líneas de expresión. Ahora voy a hacer el yoga facial. Aquí. Abro mis ojitos. Contraigo tres series de 10. Voy al finalizar mis cejitas. Contraigo tres series de 10. Voy en esta parte. Como si estuviera masticando, pero la presión la van a hacer mis deditos. Tres series de 10. Voy aquí a sentir mis pómulos. Y seguir masticando para hacer presión. ¿Qué vamos a hacer acá? Ejercitar esos surcos. Nasogenianos. Que se acentúan con la edad. Voy. Voy a sentir tres series de 10. Inhalo, exhalo. Así no me vea linda, pero los resultados son muy buenos. Voy a seguir presionando debajo de mi mandíbula y hacerle presión para ejercitar el músculo. Hay algunas personas que dicen las vocales. Hay muchas técnicas. Voy con esta parte tan frágil que con la edad. Esto se nos pone frágil el cuellito y nos preocupa a todas. Voy acá. Siempre con presión. Voy a presionar y que exista una pequeña tensión en mi cuello. Tres series de 10. laterales. Como seguir masticando. Y sienten la presión en el cuello. Inhalo, exhalo. Tres series de 10. Laterales. Tres series de 10. Voy a llevar esa misma presión hasta mi busto. Que sientan que el busto siente la tensión entre el cuello y la mandíbula. Inhalo, exhalo. Este es un ejercicio básico de yoga que funciona perfectamente si lo hacemos todos los días para estimular y activar estos músculos de nuestro rostro. Nuestro siguiente tip. Vamos a aprender a hacernos masajitos con los famosos rodillitos de cuarzo o de jade. Hay de diferentes materiales. Esto es una técnica asiática milenaria. Yo tengo este rodillito desde hace como 8 años más o menos. Se puede dar cuenta que no es de los dedos cabezales. Porque normalmente hay uno que tiene un rodillito pequeño. Este es bien viejo. El nuevo tiene un rodillito pequeñito. Entonces, es igual a la técnica que usamos con las manos. Pero con la diferencia, aquí está el hielito, yo lo mantengo en la nevera. Entonces, esto va a ser, va a ser la misma función de nuestras manos, de nuestra técnica de yoga. ¿Sí? Minimizar esas líneas de presión. Vamos a hacer la misma técnica. Vamos a drenar nuestros párpados. Siempre aquí, movimientos suaves. ¿Sí? A minimizar esa parte de acá. Que esto de verdad a mí me ayuda mucho. Aunque también lo hago con las manos. Yo uso diferentes técnicas. ¿Sí? Como para no aburrirme. Un día uso esta, un día uso las manos, un día uso un cepillito que ya les voy a mostrar. La idea es no dejarlo hacer. Todos los días uso diferentes técnicas. Entonces, este rodillito, los surcos nasogenianos que no nos gustan para que no se conviertan en sonrisa de marioneta o surcos de marioneta tienen diferentes nombres. Entonces, voy a llevar todo ese rodillito por mi rostro. Siempre presionando, como les digo. Todo estimulando la linfa y llevándolo a nuestra clavícula. Estimulando la linfa y llevándola siempre a nuestra clavícula. También vamos a hacer todo el proceso en el cuello. Y mantenerlo siempre en la nevera. Como les digo, existen varias. Este es uno más pequeñito que hace la misma función. Llevarlo hasta los ojitos, drenar. Todos los movimientos de los masajes faciales cumplen la misma función. Vamos a tratar de hacer drenaje. Encontrar todos los puntos de drenaje, llevarlos hasta la clavícula. Todos van a hacer el mismo proceso. Solamente quería que viera que sea. También está este. Este es de Jade. Es buenísimo para los ojos, para el contorno de ojos. Mira. Ya tengo aceite aplicado porque si no, no va a rodar. Ya me aplico el aceite. Esto es con movimientos circulares muy suaves. Lo llevo a mis cien. Bajo a mis ganglios que están frente a la orejita. Bajo a la clavícula para drenar. Y así sucesivamente. Los surcos nasogenianos me los llevo, los voy a drenar y los bajo hasta mi clavícula. Así también con el cuello. Siempre hacia arriba. Inhalo, exhalo. Los voy a drenar. Y así laterales. Lo voy a hacer también en esta parte, como les dije anteriormente, que se acumulan esas líneas de presión aquí entre el busto, que no se ve nada agradable. Entonces esto nos va a eliminar eso. Y esta que me gusta mucho, y que uso con mucha frecuencia, es la guaya. Esta es de cuarzo blanco. Voy a poner esto para acá, para enseñarles. Empiezo con la frente. Igual, como todos los masajes. La guaya. Hay diferentes guayas. Tiene diferente forma, pero esta es la que me gusta usar. Voy a hacer, para eliminar esas líneas de presión, con mi guaya, mi cuarzo blanco. Ve a poner acá. Con mi cuarzo blanco bien frío, porque lo tengo en la nevera. Le puse el hielito, porque estoy aquí en el balconcito. Y el calor, pues, no nos ayuda a mantener. Voy a hacer esta parte de los ojitos. Con suavidad, porque esa parte es sumamente sensible. Voy a denunerar aquí mi orejita hacia el ganglio. Voy a bajarlo hasta la siena. Y así sucesivamente. Voy a hacerlo del otro lado. Voy a bajar. Y a barrer. Esta parte, yo lo uso para los ojitos de acá. Mi párpado. Esa parte es tan sensible. Tenemos que hacerlo con un amor. Inhalando, exhalando. Sintiendo el momento presente. Lo llevo a mi sien. Busco mi ganglio. Como los dios al principio. Para drenar. Detrás de mi orejita. Lo disfruto. Y lo bajo. La clavícula. Así, con el otro lado. Busco mi sien. Para abrir esa compuerta de drenaje. Lo llevo delante de mi orejita. Detrás de mi orejita. Y lo bajo a la clavícula. Así voy a hacer con todo. Los surcos. Nasos genianos. Que no nos agradan. Lo voy a llevar. Voy a hacer un poquito de presión sin dolor. Voy a drenar. Abro acá. Detrás de mi orejita. Y bajo a la clavícula. De ambos lados. ¿Sí? Momento presente. Siento. Como les digo. Del cuello. Todo. Ascendente. Nada descendente. De arriba. Subo. Dreno a mi clavícula. Y lo disfruto. Subo. Bajo a mi clavícula. Y lo disfruto. De igual manera. No podemos ayudar. Esta parte de acá. Con aceite. Con aceite de su preferencia. Como les dije al principio. Puede ser de almendras. El de jojoba. Es buenísimo. Me parece que es. Mi preferido. Pero no tenía. Entonces. Usé el de almendras. Vamos a usar. Esta parte aquí. Es muy importante. Los labios. Esta. Comenzura de aquí. Los labios. Como les dije. Para esa barra. Que se nos hace. En los labios. Voy a hacer esta acá. Con aceitito. Movimientos. Suave. Se pone en rojo. Pero. Esa barrita. Que se forma ahí. De líneas de expresión. Nada agradable. Sobre todo. Esas fotografías. Que hacemos. No, 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 no. Vamos a eliminar. O a minimizar. Esa. Ese código de barra. Entonces. Es así. Y también lo hago. Abajo. Labio superior. Y labio inferior. Con aceitito. Con aceitito. Esta parte de acá. Cuando tenemos la carita redonda. Nos va a ayudar. Y esta también. Lo que quiero es que se den cuenta. Que podemos usarla de varias maneras. ¿Sí? Lo voy a drenar. Y termino mi clavícula. Les voy a repetir siempre eso. Porque eso es importante. Buscar los puntos estratégicos. Donde tenemos nuestros ganglios. Para drenar. Retención de líquido. Y toxinas. Ese es el secreto. Entonces. Terminamos con esta parte. De nuestra tip. Siguiente tips. Luna Foreo. Bueno. Esto. Supuestamente. Eso se hizo con la finalidad. De limpiar el rostro. Cepillar el rostro. Con jabón. Esto es a prueba de agua. Puedes meternos en la ducha. Y hacernos masajitos. Con nuestro limpiador facial. El que ustedes utilicen. Jabón. Pero yo no lo uso de esa manera. Yo comparto con ustedes. Como yo lo utilizo. Ya me coloqué mi aceitito. Me hidraté. Y vamos a hacer esta. Yo lo utilizo. Como les digo. Como un masajeador facial. Lo que me gusta de esto. A diferencia de otros masajeadores. Es que sus celdas. Son de silicón. A diferencia. Como les digo. De otros masajeadores. Que hay que cambiar. Los cabezales. Y se acumulan bacterias. Y todo esto. Y este. Es con el aparatito. Y se conecta a la electricidad. Y se carga. Me parece muy bueno. Y yo creo que estoy usándolo. Como dos o tres años. Y me parece muy bueno. Este pequeñito. Lo uso. Para viajar. Pero los dos. Hacen la misma función. Lo que quiero con esto. Es que se den cuenta. Que podemos hacer. Masajes de. Con diferentes técnicas. Con lo que tengamos en casa. Entonces. Este ya. Coloco mi aceitico. Y usamos la misma técnica. Esto trabaja. Con pulsaciones. Con vibraciones. No se se pueden dar cuenta. Trabaja con pulsaciones. Y vibraciones. Aquí tiene para dar. Más y menos. Es bien práctico. Y este cepillito. Es el que nos va a ayudar. A mi en este caso. Yo lo uso como masajeador. Lo uso con aceite. Más no con jabón. Como es. Fue creado para. Una limpieza profunda. Con jabón en la ducha. No lo utilizo así. Le repito. Entonces. Hago la misma técnica. Que un masaje. Con mis manitos. Que un masaje manual. Arriba. Para las líneas de expresión. Para relajar esos músculos. Contraído. Voy a ir. Están mis ganglios. Voy a bajar. Están mis ganglios. Voy a barrer. Uso la misma técnica. Eso es lo que quiero que se den cuenta. Que uso la misma técnica manual. Con cualquier masajeador que tenga. Facial. En los labios. Porque sus celdas son bien suaves. Esta parte de aquí. Tiene que ser muy suave. En mis ojitos. En mis párpados superiores. Para levantar y drenar. Esa retención de líquido. Que tenemos. Por el cansancio. El estrés. Preocupación. No olvidemos de respirar. Sentir el momento presente. Inhalar y exhalar. También se puede hacer. Con esta parte. Yo lo hago con esta suave. Porque como ustedes saben. Tengo la piel bien sensible. Entonces esta. Yo siento que es como muy fuerte para mi. Pero esta parte. La uso en el cuello. Así que vamos a hacerlo con movimientos. Déjame ponerlo más fuerte. Con movimientos. En el cuello. Sentir la vibración. En el cuello. Y llevarlo a la clavícula. Hago exactamente. Lo que hago. Con mis manitos. Y lo llevo acá. Lo llevo acá. Como les digo. Esa línea de expresión. Que se. No nos agrada. En medio del busto. Hijo. Inhalo. Exhalo. Y abajo. Hasta la clavícula. Me gusta mucho. De igual manera. Está el Luna Foreo 2 El mini Luna Foreo 2 No se pueden escuchar la vibración De la mini Luna Miren el rostro, se siente la vibración Tiene mucha fuerza esta Mira, es más, tiene más fuerza Me pone más rojita que el grande Suavemente en los párpados En los labios Y así hace la misma función Luna Foreo 2 El mini Luna y el Luna Foreo 2 Los uso como masajeador Nuestro próximo tip Masaje facial con la técnica De las cucharas Las cucharas normales, convencionales Y la famosa Cucharita de porcelana china La técnica de la cuchara asiática Les cuento Lo que todos Hacen es poner las cucharitas Yo normalmente esta técnica No me gusta mucho Porque como saben Mi piel es muy sensible Entonces esta es la técnica de las famosas cucharitas Estas son las cucharas normales Entonces es lo mismo que hacemos con nuestras manitas Arriba hacia abajo Las tenía en la nevera Pero ahorita las tengo en agüita fría Porque estoy acá en la terraza Entonces es masajear Masajear, masajear La misma técnica de todos los masajes Masajeo Conozco muy bien mi área Llevo Voy aquí Para abrir mi ganglio Bajo Detrás Y paseo en la clavícula De igual manera lo voy a hacer acá Esta parte de acá es muy delicada Y como es metal Por eso es que a mi Y eso es que tengo aceite A mi me cuesta mucho esta Pero para que se den cuenta Yo la he usado Entonces esta parte de acá Es igual Igual que todas las técnicas Me gusta más La cucharita asiática Para ser honesta Me gusta más Y bajamos Y bajamos También acá esta parte Esto acá No podemos olvidarlo Lo que le digo es que Existen varias técnicas La idea es hacer La que se adapte más a nosotros Y que sea más conveniente Más accesible para nosotros Las técnicas de las cucharitas Esta me gusta más La cucharita asiática Aquí es muy famosa En Malasia Entonces De igual manera Empezamos Empezamos Ya tengo la carita hidratada Agüita Aceite de almendras Voy La misma técnica Con todas Lo que yo quiero Es que se den cuenta Que no hay excusas Para hacer algo Podemos usar cualquier técnica La que nosotros tengamos en casa La que sea más De fácil acceso Para nosotros Pero la idea es Hacerlo Voy arriba Siempre con esta parte Voy a sostener Porque esa parte Es muy sensible Muy sensible La voy a llevar arriba Voy a drenar Finalo Exhalo Voy a sentir Lo que estoy haciendo Si se dan cuenta La circulación con esta Es mucho mejor Voy aquí arriba Voy a mi cien Delante de mis orejitas Abri ese ganglo Y voy a barrer Y así sucesivamente Lo voy a hacer Con todo Voy a mojarla Para que Voy a hacerlo así Los Estos surcos Nasogenianos Que no nos agrada Voy a llevarlo Y así sucesivamente Voy a llevarlo El cuello Hacia arriba De manera ascendente Inhalo Exhalo Voy a drenar Laterales Voy a drenar Y sin olvidar Esta parte De El centro del busto Y lo llevo A drenar Entonces Este es nuestro tip Con las cucharitas Como les digo Las de metal Me parecen un poquito Más ruda Yo prefiero La cucharita asiática Culminamos con este Nuestro último tip Les cuento Esto me lo recomendó Una amiga árabe Hace mucho tiempo Hace como 10 años Más o menos Les cuento Esta técnica Con esta ojillita De rasurar El rostro Para que Para eliminar Esos cueritos Esa capita muerta Que eso nos acumula Durante el día Entonces Es para Quitarnos Esa capita En esta parte Yo no uso mucho Esta aquí Porque Como saben Yo tengo la piel Sensible Lo uso más que todo En esta parte En la frente Y en la nariz Este también Me lo dio ella Este es un cepillito Común y corriente Un cepillito Dental Para nuestra lengua Obviamente No lo uso para eso Tengo otros Pero este Lo uso especialmente Para cepillarme el rostro Así como Lo cepillamos el cuerpo Para la circulación Yo lo uso Para cepillarme el rostro Fácil Me cepillo Para remover Todas esas impurezas Todas esas capitas Si es posible Después de haber usado Este Para remover Todas esas capitas Vuelvo acá Me ayudo Esto me ayuda Para la circulación Para remover Esa capita De impurezas De células muertas Que se acumulan Durante el día Lo hago todo En todo el rostro Porque es bien suavecito No me hace daño Aquí Más suave aún Voy hacia arriba Todo de manera Ascendente Como si nos estuviéramos Rasurando Todo 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 Los labios Con aceitico En todos los labios Voy acá Igual como Si nos estuviéramos rasurando Y en esta parte De acá No se nos puede olvidar Entonces esto No me puede faltar Yo lo uso a diario Lo que quiero con esto Es que podemos usar Diferentes técnicas Para hacernos Masajes Y ejercicios faciales No existen excusas Podemos usar manual Con nuestras manitos Un aceite El que usemos en casa Entonces como les digo Busquemos la manera De hacernos Ese cariñito De estar conectadas Con nosotros mismos Sin excusas Para ese momento Y sentirnos Porque a nosotros Nos encanta Sentirnos bellas De adentro hacia afuera Espero que este tip Les haya gustado Los hago con mucho cariño Cosas que yo Lo hago con frecuencia Diariamente Y quiero compartirlo Con todos ustedes Así que estaré pendiente De todos sus mensajes Chao chao